La orilla del cerro en Riverdale se acerca cada día más a varios hogares. Varias viviendas en peligro en el área de 4,850 South, 600 West han sido evacuadas. Pues según expertos, en cualquier momento podrían derrumbarse. Este desmoronamiento del cerro comenzó en noviembre del año pasado y desde marzo la orilla del cerro se ha desmoronado. Ahí lo está viendo, más de 20 pies, señores. Oficiales del estado de Utah están...